Te presentamos una actividad para el área de conocimiento de medio de educación primaria, en torno al tema del agua. En esta actividad lo que se plantea es la realización de un trabajo por parte de los alumnos, ofreciendo una guía para realizarla y todos los recursos necesarios. Cuenta con un apartado de introducción en el cual nos explica la importancia del agua para el ser humano y para la Tierra. Y a continuación, a través del menú de la izquierda, vamos a ver las tareas. Aquí nos va a explicar en qué consiste el ejercicio y lo que plantea es que el gobierno de España encarga un trabajo y van a ser los alumnos los responsables de hacer ese trabajo. Y ese trabajo consiste en hacer una exposición para concienciar a escolares del problema con el agua y marca los puntos que tienen que abordar en ese trabajo. Los principales ríos de España, las costumbres de ahorro de agua, una campaña con trucos para ahorrar agua y un anuncio publicitario que sirva para ahorrar agua. El trabajo como pone se puede presentar en cualquier tipo de formato. A continuación, explica el proceso. Como en el grupo lo componen tres personas distintas, un hidrólogo, un ecologista y un publicista, para cada uno de ellos les marca una tarea concreta. El hidrólogo tiene que informarse sobre los ríos de España y escribirlos en un mapa mudo. Aquí se le ofrece el mapa mudo y también enlaces para poder conocer los ríos de España. Mientras que el ecologista tiene que realizar un cuestionario para recoger los hábitos de consumo de agua y luego un folleto informativo para exponer trucos de ahorro de agua. Y aquí también le pone unos enlaces. Y al publicista le da también una dirección web con una página con diferentes productos para que escoja uno que tenga que ver con el ahorro de agua. Y a partir de él diseñe el anuncio publicitario. En otro apartado tenemos el de recursos, en el cual vienen más enlaces sobre los contenidos del trabajo, de forma que los alumnos tengan la información al alcance de la mano. La evaluación, donde se presenta una tabla para valorar los trabajos en función de la aportación que haya hecho cada alumno. Se dan unas pistas para poder valorar el trabajo final. Y por último, en el apartado conclusiones, en la cual se invita a los alumnos a preocuparse y a difundir la necesidad de ahorro del agua. ¿Cómo accedemos a esta actividad? Esta actividad se encuentra en Agrega. Si nos vamos a Agrega, tenemos que escribir en el buscador el agua y pinchar en Buscar. Aparecerán varias actividades que hacen referencia al agua. Y la que a nosotros nos interesa es esta, descubriendo España 2, el agua, que es la que hemos visto. No obstante, se pueden visitar las otras para completar la actividad o para desarrollarla a partir de otro objeto digital de los muchos que se encuentran en Agrega. Gracias. Gracias. Gracias.